Bueno, buenos días. Sí, se han entregado, se han estado distribuyendo las chequeras estos últimos días. Es muy posible que a lo mejor que haya gente que le ha llegado sobre la fecha de vencimiento, pero bueno, esa gente que le llegó muy próximo al vencimiento, que se llegue por la municipalidad, que van a ser atendidos acá personalmente por los empleados y que le vamos a dar una solución para el pago. Bueno, el tema de los montos, por lo que vos me decís, bueno, son montos que se facturaron en el año 2019, pero bueno, ha habido una corrección en los metros de los frentes, de las propiedades, entonces por eso ha sido el incremento más que todo que han sufrido algunos frentistas. Pero, como lo dicen las chequeras, también en la parte frontal de las chequeras se ha hecho una nota explicativa donde se les da la posibilidad de cuotas y bueno, si seguramente algún contribuyente necesita algún plan especial, también acá desde la municipalidad se va a atender ese caso. ¿Qué opciones hay para pagar? Tenés, bueno, en descuento el 5% de contado, después tenés 12 cuotas, 6 cuotas, podés hacer hasta 24, 36 cuotas también, y bueno, si le queremos sumar a un plan especial, también que se lleguen por la municipalidad que lo van a tener. La alternativa, digo, para todos aquellos vecinos que lo consideren caro, es justamente extender el plazo. Sí, sí, hoy en día se pueden dar más cuotas en el sentido de que la situación que estamos viviendo es entendible, la obra como lo hablamos antes es una obra necesaria y que bueno, que indudablemente a lo mejor no es el mejor periodo para salir a cobrar esta obra, pero bueno, le vamos a entender cada caso y que bueno, le vamos a dar la posibilidad para que el contribuyente lo pueda pagar. ¿Crees que el mal humor social por así contribuye a que la gente se haya ofuscado un poco con esto? Sí, entendible, sí, sí, seguramente que puede ser eso. ¿Han hecho ustedes también una especie de comparación con lo que cuesta hoy, por ejemplo, el sostenimiento del sistema actual de Colón y Carole, que son los pozos negros? Sí, es más, casualmente esta semana yo he mandado tres notas al Consejo Deliberante pidiendo autorización de tres contribuyentes acá de Colón y Carole que necesitan hacer los pozos en otro sector que no es dentro de la propiedad y bueno, necesitan la autorización del Consejo y bueno, esto yo creo que es una obra que el día de mañana va en beneficio de todos los habitantes de Colón y Carole. ¿Qué barrios son los beneficiarios? Porque son sectores diferentes también. Sí, la parte, vamos a decir, la parte sur de la avenida de Colón y Carole. ¿Pero barrios específicos? ¿San Nicolás? San Nicolás, uno, IPB, Malabrigo, la zona de Malabrigo, que bueno, tenemos allá el convenio con Jesús María para la conexión de las cloacas y bueno, y por ahora se va a empezar con esta zona, vendría a ser la zona sur de Colón y Carole, barrios San Nicolás, IPB, IPB Nuevo, IPB Viejo, toda esa zona. ¿Los montos de las cuotas en promedio de cuántos son? Mira, tenemos gente que las cuotas van desde 800, 1500, bueno, todo depende del frente que tenga la propiedad. Puede haber algunas cuotas que son elevadas, algunos casos que es porque, bueno, es una zona donde tienen un frente amplio y de mayor cantidad de metros. ¿Y eso qué incluye, digamos, el paso del caño por el frente? Del caño central y la conexión. Hasta la línea municipal. Exactamente. ¿Después todo lo demás? Todo lo para adentro de la línea municipal lo tiene que pagar el propietario. ¿Cuál es la previsión? Porque se empieza a cobrar antes de hacer la obra, el municipio quiere recaudar un poco de dinero para empezar a... Exactamente, sí, sí, como toda obra pública siempre se envían las chequeras previamente, la obra va a empezar de acá un tiempo, pero bueno, queremos hacer una previsión para empezar ya a tener los fondos para destinarlos a empezar la obra. ¿O sea, hacer por administración, digo, con empleos propios? No, eso se está estudiando todavía, es muy posible que sí, pero bueno, eso también se había, en su momento se había hablado, conversado con la cooperativa para hacer la obra, no, todo eso todavía, seguramente ya lo tienen en carpeta el interdente, pero bueno, en los próximos días se dará a conocer. ¿Fecha de inicio de la obra lo tienen? ¿Depende de la planta? No, sí, eso depende de la planta y de otras cuestiones que eso lo está analizando ya el Secretario de Obras Públicas.